¿Qué es la política en Venezuela? ¿Qué es la política en Venezuela? Entonces, cualquier intento, cualquier reclamo que se les haga a ellos por su, digamos, calidad moral, por sus errores políticos, eso significa allanarle el camino al chavismo. La realidad, lo que nos ha presentado en estos 20 años, en estas dos últimas décadas en Venezuela, es que esa gente que se presenta como una oposición, que en nuestra opinión son la falsa oposición porque no representan una alternativa frente al chavismo, todas las iniciativas, todo lo que ellos han hecho desde el año 99 hasta el momento, ha sido y ha contribuido a sostener en forma definitiva al chavismo. Todas las iniciativas, todos aquellos análisis, esos diagnósticos, por ejemplo, cuando la falsa oposición nos impuso la tesis de que había que apoyar a Arias Cárdenas como el candidato de la oposición para dividir al chavismo. Bueno, estaban apoyando justamente al candidato que el chavismo le impuso a la falsa oposición y yo creo que desde ese momento Chávez descubrió que él podía, él encontró el punto débil a estos falsos opositores, entendió que estaba tratando con la misma materia, con la misma podredumbre que representa el chavismo, una materia altamente corruptible y entonces a partir de este tráfico de prebendas, de inmunidades, de privilegios que él le venía concediendo a la falsa oposición, también descubrió que podía darse el lujo, yo diría que es la máxima aspiración en cualquier lucha política que es poder imponer a la otra parte la persona o el adversario con el cual se quiere combatir. De esta manera Chávez logró, en forma reiterada, pues imponerle a la oposición por las vías de sanciones, por las vías de inhabilitaciones políticas, de poder presos a uno y liberar a otro, terminó imponiéndole candidatos que siempre en forma domesticada, en forma complaciente, terminaban ejecutando las políticas de Chávez y siempre reconociendo pues de que efectivamente se había participado en unas elecciones pero que los votos no habían favorecido. La realidad es que el chavismo se fabricó su propio régimen político, su propia constitución, su propia legalidad, por eso siempre hemos dicho y tenemos que seguir insistiendo que cualquier producto de ese régimen político va a cojar el mismo resultado. Este no es un tema de votos, este no es un tema de condiciones electorales mínimas, este no es un tema de carisma o de popularidad, este es un tema de una realidad, de un régimen y de un sistema que utiliza las negociaciones para ganar tiempo y poder diluir cualquier intento de tratar de sacarlo del poder. Ya después de 20 años esta falsa oposición pues prácticamente está entregada, ya cualquier esfuerzo que ellos presentan simplemente lo que es, es un saludo a la bandera, es una cuestión simbólica, es evidente que el juego que ha hecho esta gente de estos partidos políticos le ha servido al chavismo para sostenerse en el poder. Y quizás la última elaboración de esta política siniestra en la cual Venezuela se encuentra discutándose entre manos del chavismo y manos de la falsa oposición, la última expresión de esta política es la conformación de ese llamado gobierno interino y el surgimiento pues de voluntad popular y de Leopoldo López como una supuesta esperanza para sacar al chavismo. No hay tal esperanza, no hay tal intención, lo que hay es la voluntad de Leopoldo López y de Juan Guaidó de aparearse con el chavismo, de buscar la manera de reinsertarse dentro del régimen político y para esto pues necesitan de un evento y este evento pues son las elecciones. Ellos están con esta campaña permanente, ellos quieren hacerle creer a la gente, que si hay una presión internacional, si hay más sanciones, esto milagrosamente va a provocar una fractura del régimen y que en una fractura del régimen donde haya algunos militares, así como los del 30 de abril del año 2019, entonces sería la oportunidad para sacar al chavismo del poder y que por supuesto exista pues alguna serie de mecanismos que les permita regresar a unas elecciones. Por supuesto el chavismo con una extraordinaria habilidad lo que hace es alimentar estas tesas. Así como hizo Diosdado Cabello y los chavistas para alimentar la operación Gedeón que la tenían controlada prácticamente desde el principio. Entonces estamos acá en un cuadro donde necesariamente hay que concluir que para liquidar al chavismo hay que sacar a la falsa oposición. No es un problema, algunas personas me critican porque piensan que yo tengo una pugna personal contra Leopoldo López o Juan Guaidó. Yo ni los conozco ni los quiero conocer en lo personal. Me parece que son personas digamos muy acicaladas, muy digamos pareciera que son personas que caen bien, impresionan, tienen ese aspecto de carisma mediático. Pero mi crítica a la política de Leopoldo López y de Juan Guaidó es a lo que ellos representan, a lo que su política representa. Ayer Leopoldo López sacó por ejemplo unas declaraciones donde en su manera pues muy particular de interpretar la política él trata de explicar y mucha gente pues no entendió qué fue lo que quiso decir Leopoldo López con esto de que Juan Guaidó había tenido un bajón. Entonces uno no sabe si fue un bajón desde el punto de vista de su estado físico, de su condición física, de su condición mental. Suponemos que lo que quiso decir Leopoldo López en esta manera muy peculiar pues de banalizar el discurso político que quizás Juan Guaidó tuvo un bajón que bajó en la popularidad. Entonces esto nos muestra que para ellos es un tema, el populismo es un elemento fundamental en el diseño político de esta gente al igual que el chavismo. Ellos están dispuestos a decir cualquier cosa que la gente o la masa en su ignorancia esté dispuesta a aplaudir. Y obviamente más allá de eso está el hecho concreto de que existe un estado general de decepción, de desencanto por la manera como la falsa oposición ha engañado a la gente. Embarcando a la gente en conspiraciones falsas, embarcando a la gente en elecciones que no conducen a ningún resultado porque simplemente lo que hacen es atornillar al chavismo. Y claro, más allá de la popularidad lo que hay es una situación de desencanto. Leopoldo López está muy preocupado porque él sabe que tiene que salvar a Guaidó y salvar a Guaidó es salvar los negocios del interinato. Y por supuesto pues ya el papel que viene jugando Leopoldo López visitando diferentes países del mundo comienza pues a robarle el show a Juan Guaidó. Sin embargo, no es cierto, no se puede caer en la trampa de pensar de que aquí ellos están peleando y que Guaidó es la persona que no le han permitido hacer lo que él quería hacer. La realidad es que tanto uno como otro, Leopoldo López y Juan Guaidó representan exactamente la misma política colaboracionista. Ellos están pidiéndole al chavismo negociaciones y elecciones con condiciones mínimas y yo estoy seguro que el chavismo los va a complacer. En algún momento durante este año se dará algún tipo de negociación, se dará algún tipo de intercambio de prebendas, es posible que liberen algunos presos políticos que saldrán a abogar por ese nuevo esquema de negociaciones y de elecciones para finalmente producir el único resultado posible de ese proceso, de un régimen político que controla, que tiene el poder de mafias financieras, de mafias militares, de un poder político que tiene el control del Consejo Electoral. Es una ingenuidad pensar que el resultado de esas posibles elecciones va a ser diferente a lo que hemos conocido hasta hoy. Entonces, la idea es que necesariamente la falsa oposición siempre nos ha conducido de un fracaso a otro fracaso y que necesariamente hay que liquidar ese concepto de que solamente estos llamados partidos democráticos son los únicos que pueden llevar adelante la lucha, la rebelión ciudadana para sacar al chavismo del poder. Siempre hemos dicho que hay que liquidar a la falsa oposición, pero con ella hay que liquidar el concepto de partido político como la única manera de organizarse, porque el partido trae consigo la idea de la clientela, del clientelismo, de la prebenda, y de esto no se va a salvar ningún partido, aunque esté integrado por las carmelitas descalzas, por las hermanitas de la caridad. Esa es la realidad. Si hay alguna razón para sacar a Juan Guaidó de encabezar este amponato interino, no es la impopularidad, no es ni siquiera la decepción de la gente, es que él ha sido en primer lugar incapaz de avanzar un centímetro en la lucha para sacar al chavismo del poder. Ellos ofrecieron, ellos crearon expectativas justamente jugando al populismo y esto pues ha quedado en la nada, porque no hay ningún esfuerzo cierto, no hay ningún esfuerzo material que vaya en dirección a sacar al chavismo del poder. Lo que hay es un discurso para justificar la necesidad de entenderse con el chavismo, no para sacarlo del poder. Entonces, la incapacidad, la incompetencia de Juan Guaidó, de Leopoldo López y del interinato es una razón fundamental para sacarlos del juego, porque ellos no han cumplido con esa entelequia retórica que se inventaron de cese de la usurpación, que es algo que va a cesar por sí solo y en este juego retórico siguen engañando a la gente simplemente para ellos justificarse políticamente. La segunda razón por la cual hay que sacar a Juan Guaidó y al interinato del poder es porque son corruptos, porque son ladrones, porque están haciendo exactamente lo mismo que hace el chavismo en Venezuela. Pero esto lo hacen en el exterior. El chavismo en Venezuela está saqueando todo lo que queda. No hay manera, no hay hueso sano dentro de lo que es la estructura del poder político, económico. Ellos lo que han hecho es saquear lo que queda. Y como esta gente del camponato interino no pueden saquear adentro, pues a ellos les queda de saquear los activos que tiene Venezuela en el exterior. Estamos hablando de que este interinato que alguna gente defiende nunca quiso nombrar a un contralor porque le tienen pánico a eso de rendir cuenta porque ellos prefieren actuar en la oscuridad. Entonces, aquí hay episodio tras episodio, el cucutazo, donde reúnen dinero para gastárselo en drogas, en prostitutas y en alcohol. Eventos como el caso de la situación de monómeros, la situación de CITCO, por ejemplo, la negociación de estos bonos 2020 donde ellos utilizan ese acceso que tienen, esa representación que a algunos países les ha reconocido para ellos negociar, traficar comisiones. Está la recuperación de los activos donde buscan una empresa se tratan de cobrarle a esa empresa comisiones, digamos, por adelantado para su propio beneficio. Y en general, lo que hay es un cuadro, a esto habría que agregar, por supuesto, el evento mismo de más de mil millones de dólares que se le ha entregado en dinero y en bienes para ser repartido a supuesta ayuda humanitaria. Y, bueno, no podemos conformarnos con las declaraciones de Juan Guaidó y de Julio Borges de decirles que hay que creer en la palabra de ellos. La realidad es que ellos no rinden cuenta. La realidad es que ellos han recogido dinero de ayuda humanitaria, están recogiendo dinero además de ayudas que dan otros países, no solamente Estados Unidos, y esto no los lleva a ellos a hacer ningún tipo de rendición de cuentas. Entonces, la incapacidad para sacar el chavismo, la corrupción que rodea al interinato y a este amponato interino son razones más importantes, más poderosas que la misma impopularidad que ha acumulado Juan Guaidó y Leopoldo López al frente de esta oportunidad que se les dio donde mucha gente, millones de venezolanos, le dieron confianza a ellos para sacar al chavismo del poder. Mientras tengamos esta falsa oposición con estos discursos vacíos, con esta retórica, siempre con una retórica melipua, difusa, confusa, siempre hay algo que no termina de estar claro con ellos y mientras ellos estén en el camino será difícil y yo diría casi imposible sacar al chavismo del poder. ¿Por qué razón? Porque siempre se nos va a atravesar la falsa oposición con sus mecanismos, con su manera de hacer política que no es otra cosa sino la forma de hacer política que ha asumido el chavismo en Venezuela y si algo tenemos que hacer los venezolanos es iniciar ese necesario ajuste de cuentas de hacer a un lado a quienes han fracasado durante 20 años tratando de establecer sus líneas de oposición para poder entonces crear nuevas formaciones que no podrán ser partidos políticos porque los partidos políticos traen consigo el veneno de manera digamos genética sistémica en sí mismo están contaminados por el problema de la corrupción y del populismo y del clientelismo ayer inclusive estaba viendo un programa les recomiendo a quienes puedan verlo hay una entrevista bien interesante donde Napoleón Bravo conversa con este dirigente de la de la causa R y donde Napoleón Bravo pues se siente prácticamente impotente tratando de entender bueno pero que hemos hecho todo para sacar el chavismo hemos hecho todo que es lo que que es lo que faltaría por hacer y Alfredo Ramos es la persona que le estaba entrevistando Alfredo Ramos que es en mi opinión una de las pocas personas coherentes de la falsa oposición pues trata de argumentar con lo mismo que ellos han venido argumentando bueno es que hay que unirse la unión de quienes de quienes han fracasado para sacar el chavismo la unión de los corruptos que se niegan a rendir cuentas y al final la mi balance de esta interesante conversación es ver a un entrevistador como Napoleón Bravo prácticamente frustrado impotente de poder encontrar alguna racionalidad a lo que está pasando en Venezuela y el discurso agotado de un entrevistado que sigue insistiendo en lo mismo tiene que haber la unidad de los partidos tiene que haber unas condiciones mínimas para ir a unas elecciones y en definitiva lo que en esta conversación se pierde es que el problema de la corrupción del clientelismo y del populismo no son elementos abstractos aislados esto pertenece esto va en la esencia en la naturaleza misma de los partidos y del estado de partidos y mientras esto no se entienda seguiremos en este círculo vicioso haciéndole el juego al chavismo y contribuyendo a la destrucción de Venezuela de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.